es mostrar a la población de que existen indicios, evidencias, al menos al nivel de sospecha inicial simple. ¿Está presumiendo delitos el Ministerio Público respecto a la conducta de la señora Boluarte en el tema de su probable rinoplastía? ¿Y si es así, de qué delitos estaríamos hablando? Por supuesto que sí, Manuel. Lo que ha hecho la Fiscalía con esta investigación recientemente abierta en contra de la Presidenta de la República es mostrar a la población de que existen indicios, evidencias, al menos al nivel de sospecha inicial simple, de que aquí se habrían cometido los delitos que se vendrían a investigar, que serían el de omisión de funciones o el de abandono de cargo. Ahora, lo que hace la Fiscalía en rigor no es necesariamente reconducirse a problematizar una rinoplastía, sino lo que hace la Fiscalía es más bien indagar si es que la Presidenta se ausentó del ejercicio del poder durante más bien la intervención quirúrgica. Es decir, habría que en esta discusión de la Presidenta relativizar el tema de la rinoplastía y más bien concentrarnos en si durante su ausencia ella comunicó al Congreso de la República esta temporal ausencia. De no haberlo hecho, pues es evidente de que no se habrían activado los canales constitucionales propios que ante la ausencia del primer y segundo vicepresidente, que es una situación muy sui generis la que estamos viviendo, tendría que ser el presidente del Congreso quien temporalmente asume el poder. Y ese es el problema aquí.